A la vista del gráfico semanal de Almiral podemos deducir el por qué estamos ante un ahora o nunca, como a mí me gusta decir. Simplemente tenemos una impecable recta soporte o recta aceleración que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde finales de 2011 y como tiene tres puntos de tangencia, entonces podemos hablar de una directriz alcista, así que lo ideal sería intentarlo por el lado largo o alcista en este momento sabiendo que no tendría ningún sentido que se perforara el soporte que presenta en los mínimos de marzo en la zona de los 8,60. ¿Y qué objetivo? Pues la zona de los 18 que es la zona de máximos anuales históricos y siempre en términos de medio plazo.